Viernes por la noche en la cancha de Platense Ahí estaba Camps Disculpeme Macaño No, no, vean, le pegan el travesaño a esa pelota Allí estaba Camp de lujo Cordone y salva muy bien Monasterio Acá se va a ver muy bien como manotea la pelota al arquero Cordone, el encargado de pegarle Y hay penal del arquero Monasterio que se toma de la pierna izquierda de Pellegrino Y lo ven muy bien Jai, porque hace la seña ¿Ven? De esta toma del arquero sobre Pellegrino Sin haber por el partido 1 a 0, 44 minutos del primer tiempo Viernes ya está en Florianópolis, va a jugar por la Supercopa frente al Flamengo En el segundo tiempo iba a ser expulsado el jugador Sandoná La falta sobre Fontón, estaba amonestado Pero además arroja la pelota a cualquier lado Pero es por eso, no por la falta Típico de jugador argentino Camps de cabeza por el partido 1 a 0 Delante de él estaba Pellegrino, eran los dos jugadores que llegaron al área Así que abecea Camps, pica la pelota Y es el gol Estaban 2 a 0, va Seda El chorizo Posse que entra por atrás 3 a 0 Aquí va a picar Pellegrino para el primer palo y Posse entra por el segundo ¡Chau!